No quiero trabajar, que dirá todo el Señor, la maldicona que en el cielo me espera. Venga al reino de Jesús, a la derecha quiero estar, cuando venía venido de mi Padre. Siento malo, yo quiero ser, quiero ser obrero de balón, para estar en la vida del Señor, cuando venía venido en siervo. Siervo malo, yo quiero ser, quiero ser obrero de balón, para estar en la vida del Señor, cuando venía venido en siervo. Yo no quiero pasar a la izquierda del Señor, yo voy al fuego eterno, allá va a ser usted. Yo sí voy a vestirme, pa' ir a la bola, para que no me hable ni me hecha en la izquierda. Siento malo, yo quiero ser, quiero ser obrero de balón, para estar en la vida del Señor, cuando venía venido en siervo. Siento malo, yo quiero ser, quiero ser obrero de balón, para estar en la vida del Señor, cuando venía venido en siervo. Siento malo, yo quiero ser, quiero ser obrero de balón,